En este número nos divertimos mucho, ya que nos vestimos con trajes muy especiales. Nos pintamos la cara de colores y nos ponemos pelucas. ¡Y jugamos a ser payasos! Un, dos, pasos de baile. Comienzo de nuevo. Y de pronto, ¡guau! Magia que a mi vida llega. No imaginaba así verme ya. Cuando el mundo era pleno, lo feliz se iba al faltarme tú. Y repito el un, dos, lo mejor del un, dos. Con pasos de baile, se acercan más. Alex, ¿no crees que tú vestida así y yo vestida así haríamos el acto más maravilloso del mundo? Uno de esos días de que hace, andando en repolvo nomás. Y cuando limpiaba abriendo los clóset no creé lo que iba a encontrar. Pleno y redondo pensé que será lo primo y de pronto ¡guau! De que me espanté, mi labio mordí. También te diré que hasta un salto di. Yo no tengo práctica probando sombreros. Y por cierto no estaba contenta con algo que nada me hizo reír. Claramente oí tan cerca de mí, me dijo que fue un troco sí. Que hay que cantar, que hay que bailar y no pasa nada, pero hay que arriesgar. Cuando el mundo era pleno, lo feliz se iba al faltarme tú. Y repito el 1, 2, lo mejor del 1, 2, con pasos de baile te acercas más. Pero yo sé que inclusive ustedes amigos son muy abusados, por lo que yo sé que no es para sorprenderlos. Pero en caso de que tengan duda para creerlo o no, es una canción con dos partes en que las dos van juntas. Uno de esos días de que hace, andando en repolvo nomás. Y cuando me estaba abriendo los clósetes, no creé lo que iba a encontrar. Comienzo de nuevo, y de pronto, sin que me espanté, mi labio mordí. También te diré que hasta un salto di. Yo no tengo práctica probando sombreros. Y por cierto no estaba contenta con algo que nada me hizo reír. Cuando el mundo era pleno, lo feliz se iba al faltarme tú. Y repito el 1, 2, lo mejor del 1, 2, con pasos de baile te acercas más. Nosotros conocemos a un chavo que es buenísima onda. Y que nos trae volando a todas. Muchas gracias, no sé qué es mi favor. Tú no, Diego. Es guapísimo. Y muy atractivo. Por eso le digo, muchas gracias. Que tú no, Diego. ¡Miki! ¡Miki! Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más, ¡ay, Miki! ¡Hey, Miki! Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más, ¡ay, Miki! ¡Hey, Miki! Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más, ¡ay, Miki! ¡Hey, Miki! Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más, ¡ay, Miki! ¡Hey, Nicky! Lo tengo que decir No entiendo dónde estoy Tú quieres ya venir Cuando aquí yo apenas voy Empiezo a descubrir No sabes ni quién soy, Nicky Y cuando estás aquí No puedo ni estudiar Te quieres divertir Y no me dejas concentrar Te vas sin despedir Y tú me haces llorar, Nicky Oh, Nicky, escucha lo que dice mi canción Te dice cómo late mi pobre corazón Oh, Nicky, siente lo que dice mi canción Te quiero a ti, Nicky Solo eres tú, Nicky, tú, Nicky Yo quiero amor, Nicky ¡Hey, Nicky! Si me pongo a conversar Tú quieres discutir Te invito a patinar y andar en bici Si quieres ir Me pones a temblar Te vas a arrepentir, Nicky Tú crees que eres lo máximo Tú, Nicky, tú, Nicky Tú, Nicky, tú, Nicky Yo quiero amor, Nicky Oh, Nicky, escucha lo que dice mi canción Te dice cómo late tu voz y corazón Oh, Nicky, siente lo que dice mi canción Te quiero a ti, Nicky Solo eres tú, Nicky Tú, Nicky Yo quiero amor, Nicky Yo quiero amor, Nicky ¡Hey, Nicky! Oh, Nicky, ¿dónde estás? mi canción, te quiero a ti Miki, solo eres tú Miki, tú Miki, yo quiero amor Miki, oh Miki escucha lo que dice mi canción, te dice como late mi pobre corazón, oh Miki siente lo que dice mi canción, te quiero a ti Miki, solo eres tú Miki, tú Miki, yo quiero amor Miki, oh Miki escucha lo que dice mi canción, te dice como late mi pobre corazón, oh Miki siente lo que dice mi canción, te quiero a ti Miki, solo eres tú Miki, tú Miki, yo quiero amor Miki. oh Miki escucha lo que dice mi canción, te dice como late mi pobre corazón, oh Miki siente lo que dice mi canción, te quiero a ti Miki, solo eres tú Miki, tú Miki, yo quiero amor Miki, hey Miki. y si me pongo a conversar, tú quieres discutir, te invito a patinar y a andar en bici si quieres ir, me pones a temblar, te vas a arrepentir Miki. tú crees que eres lo máximo y todo lo haces mal, te sientes diferente, no sé si sea normal, ven pronto a mí, no quieras escapar Miki. oh Miki escucha lo que dice mi canción, te dice como late mi pobre corazón, oh Miki siente lo que dice mi canción, te quiero a ti Miki, solo eres tú Miki, tú Miki, yo quiero amor Miki, oh Miki escucha lo que dice mi canción, te dice como late mi pobre corazón, oh Miki escucha lo que dice mi canción, te quiero a ti Miki, solo eres tú Miki, tú Miki, yo quiero amor Miki, hey Miki. Miki escucha lo que dice mi canción, te quiero a ti Miki, yo 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 quiero a ti Miki.